En el Béisbol de las Grandes Ligas, los cerveceros de Milwaukee vencieron 4 carreras por 2 a los cardenales de San Luis e igualaron la serie a 2 por bando. El abridor Randy Walsh estuvo trabajando por el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Por San Luis, Alberto Pujols bateó un hit en 4 turnos y Rafael Furcal se fue en blanco en 5 oportunidades. Octavio Dottel tiró una entrada, toleró un hit y ponchó a 2. Mientras que por los cerveceros, Carlos Gómez se fue en blanco en un turno. En Detroit, Justin Verlander volvió a ayudar a su equipo y esta vez los Tigres derrotaron 7 carreras por 5 al conjunto de los Rangers de Texas, donde Delmon John conectó dos cuadrangulares para ser el líder ofensivo del conjunto y ayudar a su compañero Justin Verlander. La serie continúa esta noche. En otra información de Grandes Ligas, el dominicano David Ortiz no descartó que su salida de los mediarrogas de Boston pudiera estar considerando firmar con el equipo de los Yankees de Nueva York. Eso es algo que hay que pensarlo muy bien. En el plano local, esta noche arranca el torneo de Béisbol de Invierno de la República Dominicana. Los Tigres del Licey enfrentan como visitantes a los Leones del Escogido. Jorge Sosa estará tirando por el equipo de los Leones enfrentando a Willy Lebron contra el equipo de los Tigres del Licey. Las Águilas Cibaeñas en Santiago reciben a los Gigantes del Cibao y los Toros Campeones del Este reciben a las Estrellas Orientales. Todo está preparado para el inicio del torneo esta noche. Deportes, Noticias, Telemicro.